Y esto queda así hasta que comienzan distintos movimientos. Tenemos el caso de Carmen Aguilar de La Pascua en Buenos Aires en relación con la causa 450 de Suárez Mason. Y acá se pide la apertura de la causa para investigar la verdad histórica. ¿Qué es la verdad histórica? La concordancia entre lo que realmente aconteció y lo que vos efectivamente podés probar. Eso es la verdad histórica. Entonces se presentan en febrero del año 1998 Pérez de Esquivel como premio Nobel de la Paz y la doctora María Elba Martínez del SERPAC, Servicio de Paz y Justicia y piden la apertura de la causa a los fines de probar la verdad histórica. ¿Quién se tendría que haber hecho cargo de esta verdad histórica? Era la Cámara. ¿Cómo lo hicieron la Cámara de Bahía Blanca, la Cámara de La Plata? Pero acá la Cámara abrió, hizo lugar a la apertura. Pero dijo, se abre pero nosotros no. Deleguese esta función en el juzgado federal que a la fecha esté de turno. A la fecha, 10 de junio, nosotros estamos de turno mes por mes. En el mes de junio, en el año 98, estaba de turno juzgado federal que a cargo de Cristina de Arzón Blanca. Yo soy fiscal ante ese juzgado. Por eso es que la causa nos cae a nosotros. Ese fue el motivo. En los juicios, por la verdad, no hay posibilidad de persecución penal. Por eso, en algunos casos, trajimos a declarar como testigos a los propios autores de los delitos. Porque al no haber persecución penal, entonces, bueno, vengan como testigos. Por supuesto, muchos se negaron a venir, otros no declararon nada. Después, los pocos que declararon, se les anuló esa declaración testimonial. Ahora, con buen criterio, la doctora Garzón de Lascano empezó a llamar a los sobrevivientes. Hicimos todo, conformamos todos los testigos que pudimos encontrar, ¿no es cierto? Sobrevivientes de la perla, sobrevivientes de la perla, familiares de desaparecidos. Conformamos un grupo de declaraciones testimoniales muy, pero muy importantes. Sobre todo, de los 17 que sobrevivieron de la perla, la mayoría. Hubo muchos que vinieron de países ajenos. De toda la documentación que pudimos reunir, porque los otros juzgados nos empezaron, empezaron a enviar al juzgado 3 todos los expedientes, todas las denuncias, los habeas corpus. Cuando no había corpus, tuvimos un problema, porque el número uno ordenó quemar los habeas corpus. Pasados 10 años los ordenó quemar, o sea que quedamos un poquito de acércalo de eso, ¿no? Pero comenzó la época de pedir. Yo pedía allanamientos. Yo pedía muchos, muchos allanamientos. Y la doctora Razón de Lastano me hacía lugar, e inclusive íbamos juntas a hacer los allanamientos. Yo nunca he ido a un allanamiento ni de droga, ni de contrabando, ni de evasión impositiva. Pero acá teníamos que ir nosotros porque sabíamos los que estábamos acá. Allanamos el hospital pediátrico donde funcionaba la escasa cuna. La Policía Federal Argentina, en marzo del 99. Registro de independencia del destacamento del tercer cuerpo de ejército. En el ejército nunca encontramos. Nada. No, en el ejército no. Otra dependencia de la Policía Federal Argentina. En la Policía Federal encontramos buenos elementos probatorios. El departamento de documentación de la jefatura tercera del ejército. El 28 de junio del 99 allanamos a la CIDE. Servicio de Inteligencia del Estado de la Sosco. Allanamos la CIDE. Encontramos materia. Allanamos el domicilio donde funcionó la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Córdoba. Hicimos un allanamiento en la casa de un represor, de otro represor. Dependencia de la calle Mariano Moreno, Policía de la Provincia de Córdoba. Seccional sexta de policía, seccional tercera de policía. En el departamento de construcción de la policía de la provincia de Córdoba, la comisaría octava. En una pensión estudiantil donde no tenían nada que ver los chicos, sino que en una pensión que funcionaba acá en pleno Nueva Córdoba, había quedado una bóveda con alguna documentación de aquella época, que una dependencia de la CIDE. Esa también la allanamos. Depósito de división homicidio, sustracción de automotores. Allá en el domicilio de Luis Alberto Manzanelli, que es uno de los condenados en la causa Brandarici, donde encontró un muy buen material instructorio de cómo se debía contestar en casos de ser llamados a esta causa, eran instructorios, ¿no?, negar todo, decir yo nunca fui a La Perla, está en mi culpa, sigue escrito y preso, echarle la culpa a los compañeros militares que habían muerto, decir que los secuestrados en La Perla habían colaborado voluntariamente en los datos que daban. Eran realmente instructorios de la impunidad. Yo lo manifesté a eso cuando me tocó alegar a mí en el juicio ese. Bueno, las dependencias del Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, San José de la Quintana, San José de la Quintana, domicilio particular de una partera en la ciudad de Río Cuarto, allanamos la unidad penitenciaria número uno de Córdoba, o sea la cárcel, allanamos domicilio en Río Cuarto, allanamos la comisaría de Río Ceballos, la comisaría de Unquillo, subcomisaría de Sal Cipuede, subcomisaría de Agua de Oro. Todas las cebas chicas nos dicen. Bueno, domicilio profesional y particular de un médico que había intervenido en la apropiación de una criatura. todos los domicilios particulares, escribanías de Córdoba, allanamos, la municipalidad de la localidad de Despeñadero, por el cementerio de Despeñadero. Nosotros buscábamos todo, íbamos a lo que podíamos encontrar, pero como ser en la Policía Federal, acá en la Delegación Córdoba, no en el puesto Belgrano, que era alta Córdoba, sino acá en el centro, lo más importante que encontramos fueron unos memorandos de la comunidad informativa. Porque no sé si vos recordás que Nicolai había ordenado quemar todo material relacionado con aquella época. Pero no siempre se cumplen las obras, ¿no es cierto? Y nos tiramos un poco a eso. Y cuando fuimos a la Policía Federal, en una escalera caracol tipo guardilla, y cuando subimos había unas alacenas y ahí se guardaban en libroratos cortos, libroratos chicos, los memorandos de la comunidad informativa. A 남자 era peñ creo que lo�� de police el negocio, y la tarjeta de la policía establecerla, y el centro que hubiera también creí.